Yo quiero hablarles a ustedes ahora de lo que se avecina en el proceso político en la República Dominicana. El de Guañangue que viene, el de Guañangue que viene, el de FIFARRE que viene en la política nacional. ¿Por qué así, señor? Con las elecciones separadas, esto certifica que los candidatos, múltiples candidatos, extensos candidatos que tenemos en el país, que no van a ser arrastrados, van a tener que trabajar tú a tú, cara a cara, de frente para buscar su voto. Los alcaldes y los senadores no es por arrastre. Van a buscar su voto ellos. Directo. Ojalá y este país no se convierta en migajas, en pobreza, en mano abierta, en dame. Dame, dame lo mismo. ¿Qué se para ahí con 100 gorras del PLD? Comenzaron parte de realidad. 100 del PLD, de los reformistas, y 100 del PRM. ¿Y todo el mundo quiere de la gorra? Y de la fuerza del pueblo también. ¿Eh? Menciona de todo, la fuerza del pueblo también. ¿Y la fuerza del pueblo es el PRM? No, no, también. ¿Y la fuerza del pueblo otro? Porque eso va a terminar todo junto. Bástemela junto. Eso va a terminar todo junto. Eso no malteaba. ¿Pero está bien? Eso va a terminar todo junto, pero vamos a ver ustedes. Oiga bien. Y la gente va a recogerla. A recogerla sin ser... Sin ser ese partido. De una de cada una coge, se lleva una. Y usted se para en la otra esquina. Y usted saca 20 puntas de pan. Y come esa pan por aquí. Pan por aquí. Pan por ahí. Este mundo sin hambre coge pan. Coge pan. Sí, claro. Pero si usted se pone allí a dar por Guasado. El del gozo lo lleva. El del gozo. Que nadie le ponga la mano. Entonces, este es un país que representa mucha miseria. Sí, sí, lamentablemente. Sin necesitarla en muchos casos. Aquí la gente pide muchas veces por pedir. Porque le gusta pedir. Hace fila. Y no la vergüenza pedir. Hace fila si se ve lo que están dando. ¿Qué es lo que están dando? ¿Y qué es lo que están dando aquí? ¿Están dando allí? ¿Vamos allá? Es bueno lo que está. Que esté dando palo. A ver lo que van a hacer. Ojalá y las elecciones congresionales que se avecinan tengan el concepto de respeto. De que su voto, usted no lo vote. No vote su voto. No lo vote con B. El voto con V. Su voto, usted no lo vote. Escuche bien. Van a existir un sinnúmero de plataformas. Que van a hacer política con dinero. Exclusivamente con dinero. O mucho. En las congresionales. En las congresionales. Que van juntas con las presidenciales. ¿Qué alfa? Las congresionales van juntas con las presidenciales. Las municipales son el 16 de febrero. Y las congresionales y presidenciales el 15 de mayo. Ojalá y el país pueda colectar ideas. De que pueda hacer cosas positivas y cosas buenas. Claro, claro. No todo el mundo está preparado para ser diputado. No. No todo el mundo está preparado para ser regidor. No todo el mundo está preparado para ser alcalde. Aquí las vivencias, las historias están marcadas. Aquí hay gente que quiere retornar y no merece ser nada en lo absoluto. ¿Qué es eso de la razón? Definitivamente. ¿Está así? ¿Usted sabe lo que es un espejo sin luz? ¿Qué? Un espejo sin luz. ¿Qué es un espejo sin luz? Nada. Nada. No puede hacer nada. Si el espejo no tiene luz para poder devolver lo que está viendo. Asimismo hay muchos espejos sin luz en el Congreso. Muchos que no hacen nada. Una falta de respeto. Y la gente lo reelige. Ahí es que está el problema. Una falta de respeto. De respeto. De respeto. Que usted elija al que no merece ser elegido. Ahí está el punto. Y este país tan vagabundo, tan charlatán, que no le importa. Aquí hay gente que no tiene conciencia. Aquí hay candidatos alcalde que han sido más basura que la basura que se recoge. Que quieren retornar y ser alcalde. Aquí hay diputados ratreros, un grupo de ratreros, muchos diputados de lo que tenemos en Santiago. No todos. Muchos de lo que tenemos en Santiago. Que han hecho sus negociaciones por detrás con el PLD. Que han picado con Lionel. Que han picado hasta con el diablo. Y quieren reelegirse. Un grupo diasteroso que quieren reelegirse. Y no han hecho nada por el pueblo. Y no han hecho nada. Ni tienen una ley. Ni han verificado nada. Y quieren ser candidato. Aquí no hay una oferta que sirva para el dominicano que está en Estados Unidos, por lo menos. O en Europa. Que se le dé una calidad de vida a ellos en cuanto a la persona que ellos mantienen aquí. Porque los que viven en Nueva York, aquí mantienen gente por mi paz. Por mucho. ¿Eh? Por mucho. Claro que sí. Ahora, ¿qué facilidad tiene una persona que reside en Europa o en Estados Unidos? Cuando venga el país. Y quiera traer por lo menos un vehículo. No. ¿Lo tiene que traer cinco años atrás? ¿No puede traer un vehículo del 2010? ¿Y no se puede traer un vehículo? Coño, y por así, ¿no? Pero los impuestos, pero después que llega, se atreven a decirle, no, mira, aparte de los impuestos que tú pagaste, que te dijimos que tenía que pagar, tiene que pagar ahora este, este, este y este. Mire, tenga cuenta, tenga cuenta, un momentito, tenga cuenta, hay palabras que nos van con la figura suya. ¿Cómo así? Pues digo, este, este, este. ¿Este? No, ese no, este, este no. No, porque es que se partió por usted. Yo lo dije. Sí, pero que usted ve, este, 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 usted, usted tiene que tenerla. Ahora vamos con el puño, este, este. Eso, dame una vez. Como sea, este o aquel o el otro. Cuidado. O el otro. O el otro. Un garrito volador, ¿qué es lo que usted tiene? Un vehículo eléctrico. ¿Usted sabe? ¿Usted cuándo usted consume de combustible? ¿Liguero trajo? Una regleta. Sí, pero eso es, eso es él, porque puede, pero si usted decide. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Usted quiere traerse? Que haya políticas para el beneficio del medio ambiente. Un vehículo eléctrico. ¿Usted lo conecte? Que usted lo conecte. ¿Usted lo conecte? Lo conecta a la electricidad. Ajá. Y el vehículo funciona sin combustible. Hay que tenerlo, hay que tenerlo. ¿Usted quiere traerse? ¿Qué es lo que usted quiere? No es un problema. ¿Qué es lo que usted quiere? Que le quedan en el motocito el vehículo. Ahí ya no se va, sube, viene. Aquí no va. Un regal. Ese es el diablo. Ese es el diablo. Ese es el otro. Lo importante es que el próximo año al dominicano se le brinde una oportunidad que sirva para vivir en orden. Ojalá. Que el dominicano tenga la oportunidad de seleccionar en los diferentes renglones a hombres y mujeres que den la calidad de vida al dominicano. Que una persona, porque pueda gastar 20 millones en una diputación, mentira, no puede ser diputado o nada. El que usted ve que gasta 40, 50 millones en una candidatura es un ladronazo. Es verdad. Es un vulgar ladrón. Eso es cuando se lo ha robado al pueblo. Y si lo trabajó y lo invierte, es para robárselo para allá, cuando llegue. Vamos gente con conciencia, con concepto. Te lo dije bien. Sí, sí. Usted está bien. De lo contrario, este país va a terminar más en miseria de lo que estamos. Y yo no lo digo por mí. Lo que gracias a Dios, nosotros podemos comer. Sí. Mire el color suyo. Mire qué pinta. Mire qué flow. ¿Eh? Es verdad, Javier. Mire su hijo aquí. No, ese no. Ese debe estar con los diputados. Sí. Sí, sí, está bien. Ajá. Sí, está bien. Vamos a una pausita. Venimos ahora. Somos yo de Nelson. Fulanito está aquí con nosotros. Vamos a conversar y a disfrutar de la música. Déjeme decirle que ojalá la música pueda recobrar el respeto que marcó Fulanito. Sí. Una esencia con nuestra música autóctona. Internacional. Parece que están pagando. Y que adecentaron los colores de los ritmos basados en el folclor. ¿Usted me está entendiendo? Obvio. Yo creo que usted me entienda. Yo creo que usted me entienda. Aquí hay un símbolo de presentadores. Jochim, Alcomiguero, Bertico. Que no saben nada de eso. ¿Cómo así? Lo que yo le estoy hablando. ¿Cómo que no? Es él que lo está diciendo. Dígase. Ay. ¿A ese nivel? No. No saben nada de eso. Los colores rítmicos y las adaptaciones. Aquí tienen un nombre. Fulanito. Fulanito. Y están con nosotros aquí en un momentito. O sea, toda esa perplejía que usted ve tocando con los chinos, con los dainas, con los sambles, con los colores. Mentira del diablo. Fulanito le metió instrumentación en vivo. Instrumentación. Es cierto. ¿Usted sabe lo que estoy diciendo? Claro que sí. Y estoy aprendiendo más con usted. ¿Verdad? Si usted quiere, rígalo, ¿eh? Ojalá y aparezcan. ¿Usted sabe por qué esa música color de Fulanito no es calada por otros jóvenes? No han podido. ¿Por qué? Porque son estúpidos, la gran mayoría. No saben hacer música. Claro que la mayoría no saben hacer música. No saben. No le meten al tambor en vivo, la güera en vivo. Puede, se pierde. Uno por allá, otro por aquí. Es un juidero. El organigrama del color de la música en esencia. La base. Diga la base. La base. La base. Dígalo. Hemos dicho la base. Dígalo otra vez. La base. Venimos a hablar. Vente mal. Dígalo otra vez. Dígalo otra vez. Dígalo otra vez. Dígalo otra vez. Dígalo otra vez.